Daño al medio ambiente, gran contaminación a vecinos provocó el incendio de un pastizal generado en el barrio La Cruz del municipio de San Arate en el departamento del Progreso informar bomberos municipales departamentales de la estación 111. Bomberos municipales departamentales de estación San Arate fuimos alertados que en el barrio La Cruz, San Arate, municipio del departamento del Progreso se encontraba un incendio forestal ya que amenazaba varias viviendas en el sector estuvimos trabajando con dos unidades contra incendio tiramos más de 3 mil galones de agua para poder asofocar las llamas del fuego que amenazaba las viviendas asimismo hay un establecimiento educativo que tuvieron que evacuar a los alumnos ya que el humo se encerró en las aulas y estaba con problemas de intoxicación varios alumnos fueron atendidos por paramédicos de nuestra institución y asimismo también se está trabajando con fuerza de tarea más de 15 bomberos asimismo estamos trabajando con mochilas con agua, patefuegos, pulasquis, rastrillos combinados para poder terminar de asofocar las llamas para que ya no se nos propague alrededor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!